En la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, se realizó una ceremonia de ordenación diaconal y presbiteral en la Real e Insigne Basílica Catedral de León, acto presidido por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Bosco Vivas Robelo. En la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, se realizó una ceremonia de ordenación diaconal y presbiteral en la Real e Insigne Basílica Catedral de León. En la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, se realizó una ceremonia de ordenación diaconal y presbiteral en la Real e Insigne Basílica Catedral de León, acto presbiteral en la Real e Insigne Basílica Catedral de León. En su homiliano, el señor Bosco Vivas exhortó a los candidatos sobre el servicio que de ahora en adelante tienen para la Iglesia y la humanidad, poniendo el ejemplo de Jesús y la Madre de Dios. Van a ser servidores, van a imitar a Jesucristo que no vino a ser servido sino a servir. Esto no lo deben olvidar nunca. Cuando venga esa tentación de creernos más que los demás, pensemos en Cristo que siendo Dios no retuvo con avidez ser Dios sino que se abajó y se hizo materia, hombre, criatura humana. En su divina, en su divinidad que nunca abandonó, asumió esta naturaleza nuestra, criatural de María Santísima. Es verdaderamente una humillación tan grande que jamás la podremos calibrar ni medir. ¿Cómo puede un discípulo de Cristo entonces creerse más que los demás si el que nos da el ejemplo se abajó tanto? Junto al ejemplo de Jesús tendrán también el ejemplo de la Madre de Dios, que cuando se le alaba y se le glorifica, se reconoce como humilde sierva y esclava del Señor. Seguidamente, todos los candidatos a las órdenes diaconales y presbiterales hicieron sus promesas y votos ante su excelencia. Cumpliendo con el rito de ordenación, los jóvenes se postraron en el suelo como signo de humildad y súplicas, mientras se cantaban las letanías de los santos. Monseñor Bosco Vivas Robelo hizo la imposición de manos, rito que simboliza el inicio de ordenación diaconal. Y a continuación fueron revestidos por sus padrinos de ordenación. Los neopresbíteros recibieron la imposición de manos de todo el clero presente y fueron revestidos con sus ornamentos sacerdotales. Las manos de los nuevos sacerdotes fueron ungidas con el Santo Crisma y recibieron de manos del Señor Obispo el Cálix y la Patena. Al finalizar la celebración, uno de los nuevos sacerdotes dio palabras de agradecimiento por el don recibido en tan día solemne. En primer lugar, a Dios, porque nos ha concedido el don de haber respondido a su llamado al sacerdocio ministerial y haber llegado a este momento de la ordenación diaconal. También agradecemos a la Santísima Virgen María por su intercesión y su protección. Su Excelencia Bosco Vivas expresó ante nuestras cámaras el motivo de haber decidido estas ordenaciones en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Especialmente, en agradecimiento a la Virgen que tanto nos ha bendecido a esta diócesis y a los sacerdotes de ella y la feligresía, he querido que estas ordenaciones se realizaran bajo su mirada, para que todo este clero, encomendándoselo a la Virgen Santísima, junto con ella y bajo su protección, puedan ser fieles a los compromisos que adquieren, que son muy serios, por cierto. El mundo actual exige una santidad especial en sus ministros y nada mejor que sea la Virgen la que vaya terminando de formar a estos jóvenes a imagen del corazón de su Hijo Jesucristo. Algunos de los ordenados compartieron su alegría por haber llegado a este día tan importante y el compromiso que ahora tienen con la Santa Iglesia Católica. Este día ha sido un día muy especial para mí y también yo me ofrezco para toda la Iglesia de León, para toda la comunidad. Le agradezco a mis padres, a mi mamá y a mi papá, que me dio el don de la vida, a todos mis amigos, familiares, amistades, que me han apoyado desde el día que dije que sí, entrar al seminario y de una u otra manera he caminado pues tratando con mis debilidades, pero sí saliendo adelante con mi fortaleza y de la mano del Señor y de María Santísima. Y es el servicio, la palabra diácono significa servidor y Dios nos está dando la oportunidad de servir pues de una manera más directa dentro de la Iglesia en camino al sacerdocio. Estoy muy contento después de 12 años de formación poder llegar a este camino y poder entrar en esta primera dimensión del orden sacerdotal que es el diaconado transitorio. Me acojo a sus oraciones a través del corazón de la Santísima Virgen María Rosa Mística y espero en Dios que todo llegue a un feliz término en santidad y en amor. Gracias por todo. Este fue un reportaje especial del sistema informativo de Purísima y Sonríe TV.